Los elementos policíacos que conforman la orquesta de la Secretaría de Seguridad Pública deberían de andar en las calles patrullando y no andar en una orquesta que no sirve de mucho en bien de la seguridad pública en Quintana Roo, aseveró la Confederación Revolucionaria Obrera y Canfesina La Croc en el municipio capitalino. César Antonio Iwit lamentó que en Chetumal solamente se tenga a 100 policías de acuerdo a la información emitida por el subsecretario Ocampo Galindo y de estos 100 policías para Chetumal de la Policía Estatal ha surgido la inconformidad por la orquesta donde sus elementos tienen mejores compensaciones y no se asolean para proteger a la ciudadanía. Con el tema de que son artistas, de que canten, está bien pero debe ser en eventos, pero en sus momentos deben estar trabajando igual porque son insuficientes para nuestra ciudad capital del estado, porque la capital es grande, es una de las ciudades más grandes y no se le da abasto para poder dar la seguridad a nuestra gente. Son insuficientes igual, son insuficientes y es que se ha invertido mucho en este tema. El asunto es que también los elementos policíacos en activo están inconformes, pues estos que conforman la orquesta, que son 32 elementos, ganan más que los policías que andan en las calles y prácticamente no salen a patrullar, pues tienen que ensayar para mostrar sus mejores dotes artísticas. Esto ha sido severamente criticado por la gente ya que los niveles de inseguridad van en incremento en todo el estado. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.